¡Suficiente! Ahora hablará. Corre, 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 que nadie te pueda alcanzar. No me podrás atrapar. ¡Soy el hombre de jengibre! ¡Eres un monstruo! ¡El único monstruo aquí eres tú! Tú y esos personajes de cuentos de hadas que arruinan mi mundo perfecto. Ahora dime, ¿dónde están los otros? ¡Cerdo! He tratado de ser paciente con ustedes, pero mi paciencia ha llegado a su límite. Dime o te arrancaré. No, no mis botones, no. No mis botones de comita. Entonces cuéntame, ¿quién los oculta? Bueno, te lo cuento. ¿Tú conoces a Pimpón? ¿A Pimpón? Sí, Pimpón. Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón. Sí, se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! Se lava su carita con agua y con jabón. ¡Mi Lord! ¡Lo encontramos! ¿Y qué están esperando? ¡Tráiganlo! ¡El espejo mágico! ¡No le digas nada! Buenas tardes. Espejito, espejito, dime con sinceridad si no es este el reino más perfecto de la humanidad. Ah, perdón, pero todavía no eres rey. Ah, telonio. ¿Me decías? Quiero decir que no eres rey, pero puedes llegar a serlo si te casas con una princesa. Continúa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.